En mi cabeza tengo gusanos color verde, mordiéndome las venas del cerebro, por eso soy rebelde como un anciano corriendo bicicleta en calzoncillo, con viagra en los bolsillos, soy rebelde como un monaguillo en la iglesia fumando cigarrillo sin que las monjas se lo sospechen, soy rebelde como una vaca que no quiere dar leche, todas las viejitas con pelos en las piernas, con espíritu libre y de mente moderna dejen de romperse la cabeza y brinquen en la mesa encima de las papas francesas, vodka, ron y cerveza en el aire brindando de México hasta Buenos Aires, con toda la mafia, el corillo, la banda, con 10 brasileras bailando mezamba estoy gozando un mogollón, un montón, botellón de ron tras botellón, en definición un paraíso de gente vomitando en el piso esto es una fiesta de locos esto es una fiesta de locos esto es una fiesta de locos pero yo soy el único que no estoy loco yo soy el único que no estoy loco nena, yo sé que mi letra es obscena, pero con ella es que pago la quincena mujeres feministas, vamos a hablar sin tapujos tú pones la colcha y yo te la estrujo, mi amor, tú te vas a enamorar de este inmoral aunque seas inteligente o anormal, da igual, según Sid Monfroy la sexualidad rodea todo lo que soy, lo sexual es natural yo teme el mono con la mona, como Animal Planet espermatozoides con ovario, como Discovery Channel abran su mentalidad de Disney Channel y maduren bailando hasta que se fracturen lengua con lengua sin que te censuren los literatos defensores del idioma anticuados que no bailan quietos como momias del club de los Smithsonian si yo les caigo mal, pues bésenme el NIE el NIE, N-I-E el NIE, N-I-E perdonen si mi letra es sucia, pero es que mi mente es flexible como gimnasta de Rusia yo no entiendo esta canción, pero la bailo como quieras esto es una fiesta de locos esto es una fiesta de locos esto es una fiesta de locos pero yo soy el único que no estoy loco yo soy el único llegó el abusador